Efectivamente, este tema ya nosotros lo venimos tratando desde el año 2013-2014, en la que también hicimos varias presentaciones respecto a los cortes de luz, que en algunos casos es bastante intenso y de muy larga duración. Este año se han vuelto a producir, lamentablemente, sumado a ello algunos accidentes desgraciados que hemos tenido con el costo de vidas, el mal estado de una gran cantidad de postes que no se reemplazan, que hemos pedido también ya desde el año 2014, así que bueno, estamos insistiendo y hemos presentado ya un proyecto que va a ser tratado el lunes que viene respecto de esta problemática, pedirle a los SEBA que es el ente que regula el tema de las cuestiones eléctricas, que tome cartas en el asunto. Muy bien, y con respecto también al municipio, ¿le hacían algún planteo que se hagan cargo de estas falencias que sufre todo lo que es la organización eléctrica? Claro, o sea, uno como legislador se lo plantea el Ejecutivo, que es el ente que debe controlar estas cuestiones, que sí, que nos acompañen el pedido para que tenga más efectividad y vaya al área que corresponde, porque está muy claro que en más de un año no hemos tenido respuesta aún. Y vemos, al contrario, que se está acrecentando la problemática y necesita una solución porque está en riesgo la vida de las personas, no solo la falta del fluido eléctrico en algunos casos, sino también la integridad física de algunas personas con la precariedad de algunas instalaciones.